Inevitablemente, en la que fue la primera sesión de la diputación permanente en este periodo de receso del Congreso del Estado, encabezada por el diputado Homero González, el tema del veto del gobernador Carlos Mendoza estuvo en todo momento sobre la tribuna. Los diputados se pronunciaron al respecto. El primero de ellos fue el diputado Humberto Arce, quien abrió su discurso invitando al Ejecutivo al diálogo, al tiempo que le pidió respetar la división de poderes. La invitación al Ejecutivo en este 2021 neonato es a que se serene, que reflexione, que respete la división de poderes y la autonomía y soberanía de este poder legislativo. Lo invitamos al diálogo, al debate, con altura de miras, como él mismo dice, o como ellos mismos dicen, pero altura de miras en beneficio de las y los subcalifornianos, no en beneficio de grupos compactos ni en beneficio de grupos políticos. Expresó que en este 2021 concluye la primera legislatura que puso resistencia a las prácticas monárquicas, virreinales y fascistas del poder ejecutivo y llamó al presente periodo gubernamental el mendociato. Aseguró que gracias al gobierno federal la vacuna llegará a todos en el país, tema en el que debería concentrarse el gobierno estatal, desde el cual se argumenta falsamente que el Congreso afectó los rubros de educación y salud. Por su parte, la diputada Milena Quiroga dijo que el anuncio del veto significa un nuevo capítulo de ataques, descalificaciones y señalamientos contra la soberanía popular, siempre con el objetivo de impedir el funcionamiento del parlamento, atiborrando con propaganda los medios, las plumas y la opinión pública. Miente también cuando busca infundir miedo a las familias subcalifornianas. La verdad es que vetó el presupuesto porque no quiere dejar de gastar en su maquinaria de propaganda. Vetó el presupuesto porque se rehúsa a reducir su gasto de boletos de avión, que por cierto, se elevó en el año de la pandemia, donde supuestamente se redujo la movilidad y se promovió el confinamiento. No puede haber tranquilidad moral de parte de quien ha dejado de lado sus responsabilidades. No puede colocarse como modelo de legalidad quien en un año solo ha publicado tres decretos de 57 que esta soberanía le ha turnado para su publicación. La diputada Mercedes Maciel agregó que el problema de la procedencia o no del veto es una cuestión que debe resolverse y que no puede quedar en medio de un enfrentamiento político entre el Congreso y el Ejecutivo, pero agregó que durante mucho tiempo el procedimiento de aprobación del presupuesto y otras leyes no eran un problema, debido a que existía un parlamento afín al gobierno del Estado. Un capítulo, dijo, cerrado en la historia subcaliforniana. Será la Comisión de Asuntos Fiscales y Administrativos del Congreso la que revise los documentos vetados por el gobernador para presentar una nueva propuesta en los próximos días. Reporto para CPS Noticias, Héctor Romero.